El gobierno de esta gestión a través de la cartera de seguridad de la ministra Bullrich ha comprado cuatro lanchas tipo Shaldaq a Israel, que le ha pagado 50 millones de dólares y no nosotros, sino lo dice la Federación de la Industria Naval Argentina, en el país se podrían haber hecho por la mitad. También lo hizo el Ministerio de Defensa de la Nación a través de la cartera de Aguad donde ha encarado la compra de cuatro OPB, que son patrulleras que tranquilamente se podrían hacer en Río Santiago, nosotros tenemos antecedentes, un buque mucho más complejo y mucho martillado, donde se lo ha pagado 350 millones de dólares y en nuestro astillero se podrían hacer por 130 millones menos. Estas compras son 1.200 puestos de trabajo durante cuatro años que se podrían hacer acá y bueno, lamentablemente el gobierno nacional ha decidido darle trabajo a los trabajadores de Francia y no a los trabajadores argentinos. Tenemos un buque que está el petrolero de doble casco para Venezuela, que está completo en un 97% y no podemos terminarlo por falta de insumos y de materiales para lo que es las últimas etapas del alistamiento. Entonces, en cierta manera, sentimos que nos están dinamitando porque no nos están permitiendo terminar trabajos que ya están empezados y que requerirían una inversión muy chica en proporción con el ingreso que tendríamos nosotros si ese buque se entrega en tiempo y forma de acuerdo a lo pactado en el contrato. Nosotros ingresarían 8 millones de dólares y tendríamos que hacer una inversión de no más de 70 millones de pesos. Contamos con un centro de mecanizado de última generación que se compró con la gestión anterior para construir puntualmente torres eólicas y bueno, lamentablemente por decisión también del gobierno nacional vuelve a despreciar la mano de obra nacional y bueno, decide importar las torres eólicas de China, como es de público conocimiento. Las compras de las torres eólicas no lo digo yo, lo ha denunciado públicamente Margarita Stolviser en su momento, la hacen a través de una empresa del grupo Macri que después se las vende al Estado y en un año se ganan 50 millones de dólares. Así que yo creo que atrás de cada decisión que toma el gobierno nacional que va en desprecio de la industria nacional y de la industria naval hay intereses personales.